¿Qué ha sido los cineastas de los pueblos y nacionalidades? ¿Qué ha sido los cineastas de los pueblos y nacionalidades? ¿Qué ha sido los cineastas de los pueblos y nacionalidades? Quiero hacer una cordial invitación a partir del martes al viernes a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura a disfrutar de las series de películas documentales de pueblos y nacionalidades.